Quiero hacerlo, yo no lo hice, no te lo hiciste, yo no lo hice Este contenido llega a ustedes gracias a The Chiste Flow Valver, lo más duro de Villa Aura Liobo, pero tú me andas huyendo hoy Pájaro, pájaro ¿Cómo es pájaro? Pájaro ¿Cómo es pájaro? ¿Cómo que le andas huyendo a uno? Ay, 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 liobo Mira, tú sabes lo importante que tú eres para nosotros Es que yo soy amigo de usted, yo nunca he peleado, nunca he tenido amigos Sí, nosotros ya siempre vivimos viendo tu contenido Yo vivo con Dios en mi corazón Sí, yo sé que sí, ¿dónde nos sentamos? Que quiero hablar algo contigo Pero venga, coño Ah, pero tú eres desacatado de una vez Siéntate, a lo que ustedes quieran Aquí no, siéntate tú, que contigo te quiero hablar, ven, síguete tú ahí Yo sé, siéntate aquí, ven Dale esa a él, para que se siente ahí, para que nosotros hablemos algo Aguanta Una vieja, busquenme, que me mate Una vieja, busquenme, que me mate ¡Jobabuca! Ay, coño, jugando Eh, pero por eso estamos nosotros aquí, ¿entiendes? Por eso estamos nosotros Te respeto, estoy jugando, güey Ah, tú no eres fácil Diopo, oye Tú sabes que tú Tú sabes que tú tienes un hijo Uno Yo tengo cinco hijos No, pero uno que tal vez tú no te acuerdas de él Chacho, ¿cómo se llama? Él se llama, eh, Severino Severino yo soy Severino, ah, por eso te estoy diciendo el mismo nombre Severino, tienes cinco años, Liopo ¿Tú sabías eso? Tienes yo hacerlo No, tú le hiciste Tienes yo hacerlo No, tú le hiciste, mira Yo no lo hice, no me dio cuco a tu mamá Yo espero, mira, oye Nosotros te lo trajimos ¿Dónde está? El hijo tuyo Tú estás, tu diablo, no me abres mierda, hombre Oye, de verdad ¿Está por ahí, Liopo? ¿Está por ahí? Pero yo espero, Liopo Él se parece mucho a ti, oíte ¿Qué sé yo quién es? Ahora te lo vamos a enseñar Yo tengo cinco hijos Hombre, todo ya Ah, mira Es que tú andaste mucho en la calle, Liopo Tú me con gracias, mi hijo de tú Ah Por eso, cuando vienes a ver Tú dejaste a una mujer preñada Y no te acuerdas de eso Chacho, cállate No, de verdad, Liopo Yo quiero que tú Eh, no sé Véase a ese muchacho y lo reconoca Porque Dime Los muchachos rodando por ahí Tú más ahora Que tienes fama Y sonido Y vaina Entonces los muchachos empiezan a buscar Cállate Te estoy diciendo para cuando te lo presentes No digas que no Este culo ya se cayó Este culo ya se cayó Lo voy a mandar a buscar Liopo Lo voy a mandar a buscar No, no te pongas así No, no te vayas Pero déjame la buscar para que tú veas Porque tú sientas que ahí tranquilo Que nos vamos a beber un jíbaro ahora también Porque los muchachos Te va a cantar Pero no puede darle al niño ni nada Oíste Mira esa joven Qué bonita Liopo así morenita Quiero comer y no comer morir Tú come por fin Míralo ahí el muchacho ¿Quién de lo traje? Ah, pero una perra Jajaja Jajaja Yo como una perra Mira ahí Te quiero Voy a ser de frente Voy a ser de frente Señora, mira Este es el hijo del noco ¿Verdad? Miren que es igualito Jajaja Jajaja Mira que es igualito a ti Vá acá Porque tú no veas En la de Mononca Vá acá Porque tú no veas En la de Mononca Vá acá Vá acá Vá acá Vá acá Vá acá Vá acá Espérate Ahí te va a ir Jajaja Ahí te va a ir Jajaja 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 Presión el muchachito Me voy a hablar No te pongas así Escuchame Tranquilízate Que estoy hablando contigo Me voy a hablar Espera Que me dé tranquilo Oye, traiga Traiga para que usted vean Que son igualitos Para que usted los vea ¿Por qué no puede estar Tracenando a los muchachos así? No se incomode, señor Que no se incomode Miren, miren, miren Es el secreto Yo sé de donde soy yo sé Miren, miren Miren, miren Miren, a ver si no se parece a usted Señor Dios Pero miren, no se ponga así Si como Yo quiero que usted lo vea El mono Traiga el mono Para que él lo vea Usted mira como está el pobre Como está el pobre mono Miren Quiriendo lo vea A usted igualito No se parece No, pero que es un niño Es un niño De cinco años Míralo ahí Venga a ver Este tiene buen culo Es el que no quiere saludar a usted Venga para que le bese la mano Señor Dios Traigamelo Porque si no el viejo se va a quitar Y no lo va a hacer Me voy a arragar Es que el hombre No, 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 no No, 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 no 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 Venga tranquilo ¡Papos! ¡Ale, venga, por el elite! ¡Venga, venga! Trágame, muchachito. Porque la familia... Mira, hasta se parece también como a la familia tuya. Mira, mira, mira. Mira, póngase aquí, venga. Hace aquí para que lo vea. Para tirarle una foto. ¡Pff! Mira, mira. Míralo, míralo, no le vaya a dar que eso es eso. ¡No, no, no! ¡Arién! 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 Mira, te estás huyendo el moro aquí. Liojo, mira. ¡Igualito, Liojo! ¡Mira, Liojo! Mira, el moro, mira. ¡Ello de Liojo! ¡Mírate! ¡Bésale la mano, Liojo! ¡Bésale la mano, Liojo! ¡Ven, que te está besando la mano! ¡Dile algo, Liojo! ¡Te estás besando la mano, Liojo! ¡No te toques así! ¡Va a un pérate! Lo único que yo quiero, lo único que yo quiero, lo único que yo quiero, es que lo que yo quiero. Que tú dejes que el mono te bese la mano. ¡Que tú dejes que el mono te bese la mano! ¡Eso es lo único que yo quiero, que tú dejes que el mono te bese la mano! ¡Sí! ¡Déjate la besar! ¡Déjate besar la mano, Liojo, del mono! ¡Que ese hijo tuyo! ¡Lo tuviste con una mona! ¡Y tú te andas quillando por eso! ¡Liojo! 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 ¡Te voy a dar, eh! ¡Liojo! ¡Cálmate! ¡Y ya! ¡Eso va a ser todo! ¡Que el mono te bese la mano! ¡Que el mono te bese la mano! ¡Ya! ¡Tráigame el mono, venga! ¡Que él le va a besar la mano! ¡Venga! 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 ¡Ay! ¡Mira el mono, como te estás huyendo, Liojo! Porque tú no quieres... ¡Cállese! ¡Tú no quieres! ¡Te voy a bajar! ¡Te voy a bajar! ¡Te voy a bajar! ¡Te voy a bajar! Yo vine de buena fe a través de tu hijo ¡Cuidado Liojo! ¡Vaya en la calle! ¡No vaya en la calle! ¡No vaya en la calle! ¡No vaya en la calle! ¡Cuidado! Le estoy diciendo a Liojo que él tiene... que él tiene un hijo que lo bote por ahí y no quiere... mira como él está dándole la espalda yo voy a ver hoy hoy ya lo último ya suelta la firma que te voy a decir lo último ya para soltar ya para decirte ya para irme ya para decirte ya ya que tú no quieres recibir el mono pero me va a decir ya ok déjame decirte mira ya me voy a irte guays una sola pero pero usted no quiere escuchar me quiero decir de una sola cosa déjame preguntarte algo pero déjame preguntarte algo ya para irme ya pregúntate algo para irme una sola cosa para irme ya mira mira esto dile esto a la cámara mira liopo ay dios mío pero tú mira te voy a preguntar te voy a preguntar algo aquí delante de tu mente liopo ya programas de una pregunta liopo no te quille ay dios mío pero déjame preguntarte oye 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 ya ya delante de él te lo voy a decir mira dile adiós a la cámara que es una broma que te venimos a hacer para tu mente allá que te quiere mucho en santo domingo aquí está el pape cholo aquí está el pape cholo lo más lindo aquí del en santo ya ya no es problema ya mira dile adiós a la cámara dile si te te ve hola los seguidores hola los seguidores chiste te ve chiste te ve ya exacto que tú lo quieres ya ya bueno no jajaja mi gente dijo pues ya lo dios va viajando lo vamos a quitar la cámara con el monito aquí y ella está asustada con el morro ya ya veo que es el mono que come menta mutay y jajaja y estamos bien jajaja 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 le interese quien quiere la verdad es que sabe de esa vez y nunca lo aprobado en esta peroqué eres ni momento que iba si queres la vida tan buena que lo sabe bien yo pues la vida tan buena ¡Oye, esta biática buena! ¡Esta es el diablo! ¡Estoy abrazándote! ¡Pone conmigo! ¡Esta es lo que pasa, gozo! ¡Esta es lo que pasa con ella ahora, con las mujeres que te gusta! ¡Oye, déjeme tranquilo! ¡Te gustan las mujeres con mujeres? ¡Ahí sí! ¡Esta es lo que pasa con ella! ¡Ahí sí! ¡Está grabando! ¡Te descargo! ¿Y yo por dónde para la foto? ¡Sí!